Es una medialuna express, obviamente no tiene las hojaldradas, las mil vueltas, que es la clásica, la tradicional. Esto es como un express. Esto se originó en la pandemia, viste, de un momento en la que... Es verdad, que mucho pan casero, pan de masa madre, medialuna. Bueno, yo te digo que arranqué mi carrera haciendo las... Mi segundo arranque fue con estas medialunas. Bien. Bueno, entonces tenemos acá, levadura fresca. A mí me gusta trabajar con levadura fresca, pero con la en polvo funciona perfectamente. Más o menos la proporción es uno a un tercio. O sea, en el sentido de que si vos tenés 30 gramos de fresca, sería más o menos entre 10 gramos del seco. La tercera parte. Más o menos. Ahí está. Le ponemos, ¿qué le ponemos? Azúcar. Una cucharadita, que es como la comida para levadura. Esto ayuda a que la levadura se active mucho más. Bien. Es como la mañana te despertás, un show de café, así. Le vas a poner de la harina, que vamos a agregar en general, dos cucharaditas, un poquito más también puede ser, pero hasta ahí no más. Listo. Esto también es darle comida a la levadura. Es como un prefermento. Esto entra en calor, ¿eh? Bien. Así es cuando voy a entrar a la gancha. Ahí está. Y le vamos a poner un chorrito de leche y esto se mezcla. No hay mucha ciencia, chicos. Tiene que quedar acá, bastante humedín y así. Y hay que dejarlo actuar. Tiene que dejar actuar. Esto tiene que duplicar su volumen. Hoy es un día que se hace en dos minutos. Claro, con mucha humedad, mucho calor, pesado. Entonces, está buenísimo. Ahora, hoy no es el día para amasar porque hace mucho tiempo. Claro. Pero bueno, no se puede todo, gente. No se puede todo. Pero si vas a hacer un invierno, hace frío, lo que puedes hacer es dejarlo, ¿sí? En un lugar que esté como bien tibio, al lado de una chupita. Dijiste una frase fundamental para la crianza y el crecimiento de los niños y niñas de este país. Opa. No se puede todo. Mi abuela, la abuela Mari, la abuelita Mari, decía, todo no se puede. Todo no se puede. Entonces, nosotros íbamos a la casa a comer y a veces de postre era, mirá el postre, era un pedazo de queso con dulce de leche arriba. Y yo decía, oh, no hay dulce de batata, no, no llegué a comprar. Todo no se puede, me decía la abuela. Todo no se puede. Y uno va creciendo, entendiendo que todo no se puede, pero cuando el niño, la niña o el niñe, no crece sabiendo que todo no se puede, son esos adultos después que quieren todo, piden todo, te rompen los... Y vos decís, dale, Flop, conformate con algo. No creció sabiendo que todo no se puede. Así que... Todo no se puede. Dígale a los niños que todo no se puede, ¿eh? Porque es así. Levantó muy... Estuviste bien. Bien, bien. Estuviste bien. Bueno, vamos a ver la esponja. Sí. Miren, ahí está. Mirá lo que es. Así. Miren lo que es esta esponja, chicos. Bueno, esto te va a ayudar... Esto te va a ayudar que cualquier masa, cualquier masa de pan se te haga esponja. Bien. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, vamos a lo nuestro. ¿Qué tenemos acá? Le ponemos harina. Ahí está. Harina Gao. ¿Cuándo se viene el emprendimiento de Harina Gao? Primero déjame abrir el resto, el restaurante. Primero hablamos el resto. Vamos de a poco. Ya pasa. El resto va a tener tu nombre. Va, va. Sí, sí, sí. Me gusta. Así lo ubicamos. Ahí está. Ahí lo ubicamos. Ahí está. Vamos a ponerle esta esponja que va a ir adentro. Ahí está. Mirá. Todo, ¿eh? Aprovechamos cada gota porque esto es todo. Es todo lo que está. Y le vamos a poner, tenemos huevo, ¿sí? A temperatura ambiente, idealmente. ¿Por qué? Porque si vos bajás la temperatura, es como que le das un shock de frío a lo que ya está activo. ¿Entendés? Es como estás entrando en calor y te diste una ducha fría, ¿no, chicos? Ahí, ahora, este es el momento. Temperatura ambiente, bien. Un ambiente como el de hoy, ¿sirve? ¿O ya es caliente? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Un ambiente así tan cálido como el de hoy? Sí, sí. Hoy está bien. Hoy está bien. Muy bien. Está bien. Sí, eso es temperatura ambiente, ¿eh? Tampoco quiero que sea sobrecaliente. Un poquito de sal, ¿eh? Le voy a poner acá un costadito. La sal, ¿por qué en una receta dulce? Muchas veces se la agrega para darle más profundidad a los sabores, ¿eh? Así, me gusta esa frase, darle profundidad a los sabores. No sé qué profundidad le da, pero importa. Pero te queda bien. Te estoy... Suena bien, suena bien. Seis metros para abajo. Suena bien, suena bien. Le ponemos azúcar, ¿sí? Y ahora la leche. Correcto. Ahí va, listo. Tibia la leche. Sí, la leche tibia, ¿sí? Todo esto para que no se enfríe, ¿eh? Yo lo voy a ir mezclando un poquito así. Porque de esta manera, ¿sí? Viste que no me queda el dedo hongoso, ¿eh? Yo voy hirviendo. Esto también me va a ayudar para darme una idea de que si se necesita más o no, por ejemplo, líquido. Bien. Si yo veo que yo ya mezclé todo, se me unificó, pero me quedaron muchas como harinas sueltas, yo ahí le doy un chorrito más, ¿eh? Che, Cari, te hago una pregunta. Decime. ¿Y qué le agregas? ¿Un poquito más de leche o acá le pones un poquito de agua? Un poquito de leche, ¿eh? Un poquito de leche. Pero agua también se puede. Ahí trae gonza, perfecto. Un chorritito podría estar bien. Ahí está, ¿ves? Porque estos se juntaron y acá me quedaron como un restito. Todavía hay mucha harina, mucho polvo. Esto depende mucho, chicos, de la humedad, ¿eh? Cualquier cosa le echamos la culpa a la humedad, sí, le podemos echar la culpa a la humedad, pero la realidad es que depende, porque el huevo puede hacer que pese 55 gramos, hay huevos que pese ponerle, ¿viste? Un poquito más, un poquito menos, entonces a veces cambia, hay huevito más chiquito, ¿eh? Claro. Y depende de los tipos de harina con cuánto, también cuánto líquido absorbe, ¿no? Totalmente. Pero bueno, muy poquititos, ¿eh? Muy poquitito, porque es como que son las... es poquito lo que falta, ¿eh? Bien. Ahí está. Seguís probando, claro, le vas agregando a poco. Sigo probando, ¿ves? Ahí está, un chorritito, ahí está. La leche, quieras o no, va a ayudar que también sea más esponjosa. Claro. Entonces, eso, hay gente que, por ejemplo, no tiene leche, entonces le pone leche en polvo. Ajá. Hay muchos lácteos, hay panificados, sobre todo los pan lactal. Sí. Esos llevan, por ejemplo, leche en polvo. Mirá. Ahí está, listo. Ahí está, perfecto. ¿Ves? Ahí está, se unió más masacote, ¿eh? Ahí está. Esto quiere decir que ya está. La vamos a bajar, ¿eh? Y ahora sí empieza el amasado. Este es el momento que yo, ¿viste? Que siempre empiezo a cuestionar la vida, digo, ¿por qué? ¿Por qué me embarqué en esto? ¿Por qué me embarqué en esto, eh? ¿Cuándo la magia en la tele? Podés tener la magia en la tele y no tenés que amasar todo esto. Pero bueno, siempre está bien arrancar haciendo un poquito de deporte a la mañana, ¿eh? Bueno, ¿ven? Ahí está. Esto enseguida, ¿eh? Se hizo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Más o menos, o sea, ¿se empezó a unificar un poco? Sí. Lo que vamos a hacer es abrirlo un poco. Ajá. Y le vamos a poner ahora la manteca pomada. Bien. La manteca pomada es manteca pomada, no manteca derretida. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa de que vos la manteca te olvidaste de derretirla, ¿eh? Te olvidaste de empomarla. Y la que no es mandar a microondas, pero la microondas le da mucho calor y de repente se te derritió, ¿sí? No es derretida. Ojo, eso es lo que puede hacer, la durita que sale dura, lo pones entre unos papel manteca o lo pones una bolsita, ¿viste? Y le das muchos golpecitos. Ah, y la ablandás. Y eso se ablanda. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, ¿ves esto? Chicos, suerte. Ahí hay que empezar a unir hacia el centro, haciendo que la manteca se integre a toda la masa. Y este es el momento en el que decís, ¿por qué me metí en esta? Qué lindo lío, ¿eh? Este es el momento en el que decís, ¿quién va a limpiar esto? Pero bueno, en el momento se autolimpia, no se preocupe. Bueno, contame algo más de tu abuela porque esto va para un rato. Me gusta se autolimpia. Esto, ¿viste? Como los chicos, el tercero se autocría, las manos... Autolimpia. A ver, contame algo más de tu abuela. Mi abuela hacía canelones caseros. Sí. Rico, una rica receta de canelones caseros. Y éramos un montón. Entonces hacía como cuatro bandejas de canelones. Y pues estábamos, mis tres hermanos, mi papá, mi mamá, mi tío. Éramos un montón. Y hacía un montón de bandejas de canelones. Todos varones. Sí, nosotros somos tres varones, ¿sabés? Y yo tuve tres nenas porque la vida es así. La vida es así, sí, sí, sí. La vida me va a hacer pagar en esta vida todo lo que hice. Sí. Pero la vida es así. Mirá, yo soy hija única. Yo nunca sé qué es tener un hermano. Sí. Y yo tengo hijos. Mis tres hijos ni uno sabe qué es no tener hermano. Porque los primeros nacieron... Claro, los primeros vinieron juntos. Vinieron juntos. Entonces el tercero tenía hermanos, ya tenía. Claro. Así que mirá, también son las cosas de la vida, ¿viste? ¿Qué cosa la vida? No hace falta mirar pericuras de zombie. Vamos a llegar. Está canto. Ay, chicos, esto ya estoy en una situación en la que... Cari amasando la lleva a otro estadio. Ella empieza a reflexionar. No, ya estoy... Por adentro está pasando todo el diccionario Lombardo. Ahí está. Bueno, esto está integradísimo. Este está integradísimo. No, le falta. Tiene que llegar un momento, ¿eh? Un momento en la que te falta el aire. No se pegue. Pero no se va a pegar a mesada, sí. Pero ¿ves? Falta el aire. Se empieza, se empieza a querer. Y también es un momento en la que vos te tentaste y tenés ganas de incorporarle más harina. ¿Sabes qué te iba a decir? Es el momento donde acá si le metés harina, haces lío, ¿no? Si metés harina, le haces lío. Lo que a lo sumo lo que puede hacer es un ratito, o sea, todavía no, un ratito meterle poquito en la mesada, ¿eh? Ok. Ahí está. Ahí va. Chicos. Te digo, hacés media nueva tres veces por mes y terminás como Russell Crowe en gladiador. Pero, mira, vas queriendo, vas queriendo. Parece que no. Dios, ¿qué me mandó a esto? La próxima, ¿me hacés un favor, Marian? Sí. Cuando otra vez embarco a esto, deciré, Karina, vas para el otro lado. Hacé una ensalada como la de ayer, la ensalada china, que está rica, la de pepino y pollo. Pero bueno, pero mirá, mirá. Va, va queriendo. Ya no se pega, es cierto. Ya no se pega. Entonces, ¿ves? Mirá. Parece que no. Mirá. Mirá. Ahora, muy poquito. Sí. Mirá, mirá. Chicos, que no tenían fe, ¿eh? Yo estoy solamente, ¿eh? Mirá. ¿Qué tul? Ya no se pega a la mesada, tal cual. Mirá vos. Ay, por Dios. Bueno. Yo que pensé que iba a arrancar el año tecriando si esto no se bonificaba. Mirá, mirá la masa. Mirá lo que es esta masa, chicos. Qué poncosidad. Quiero que vean. Esto. Mirá lo que es esto. No se pega. Parece el cachete de un bebé, ¿eh? Y mirá cómo la mesa, miren, casi no hay que limpiar. Buenísimo, se auto limpió, ¿eh? Pasó, ¿eh? ¿Qué pasó? Una masa. Esto lo vamos a dejar fermentar hasta que duplique su volumen, ¿sí? Dale. Otra vez duplicamos el volumen. Tema importante es duplicar volumen. Quiero que vean el duplicado del volumen. Vamos. Este es duplicar el volumen, ¿sí? O sea, no es que... Porque es el quiero que me digas 30 minutos. Esto depende mucho de dónde lo haces. Si vos lo estás mirando desde Alaska, querido, te va a tardar mucho más que lo estás mirando hoy. Desde Salta. Claro, con este calor, en Salta. Entonces, hay que esperar que duplique el volumen. Listo. Ahora sí. ¿Tapado el contacto? Sí, no el contacto, pero tapado. Ok. Ahí está. Bueno, ahora vamos a bajar. Mirá lo que es esta masa. Mirá lo que es esta masa. ¡Pelita masa! Divina. La vamos a amasar muy poquitito, ¿eh? Muy poquitito. Y ahora, lo que vamos a hacer en la mesada, le ponemos un poquitito más de harina. Sí. Y ahora estiramos. Bien. Vamos a estirar. Costadito, porque queremos hacer medialunas. Entonces, vamos estirando. Más o menos, esta cantidad te sale 12 grandotas. Viste que siempre estás haciendo y de repente te aparecieron 20 vecinos. Bueno, si vas a hacer... Es verdad, la gente detecta cuando al cocerás cosas ricas y vienen. Y si vas a hacer... Vecinos, familia. Sí, viste, huelen. Huelen y vienen. Entonces, si vos vas a hacer más chiquitas, ¿eh? O sea, más cantidad te van a salir más chiquitas, ¿sí? Bien. Esto, fíjate que como que un poco vuelve, ¿sí? ¿Por qué vuelve? Porque recién lo molesté y obviamente, viste, cuando le molestas un poquito, la masa te habla y vuelve. Claro. ¿Eh? Entonces, si vos sentís que no le podés estirar mucho, esperás un poquitito y la masa va a empezar a moverse, ¿está bien? A quedarse. Ahí está, chicos. Bueno, ¿ves? Lo esperé un ratito y listo. Ahí está. Bueno. Más o menos. Lo más rectangular posible. Y ahora vamos al corte. ¿Qué hacemos? Vamos a cortar. Así. La primera, bueno, obviamente, un poquito más feucho. Generalmente yo necesito una base más o menos de este tamaño. ¿Eh? Ahí está. No, muy... ¿Más bien ahí? Sí, ahí va. Ahí está. Entonces, esto es ojímetro, chicos, ¿eh? Ojímetro porque esto es caserito. Triángulos isósceles. Triángulos isósceles. Uh, ¿te acordás de los isósceles? Claro. Dos lados iguales y uno desigual. Ahí está. Dos, talos. Bueno, y entonces esto, ¿eh? Ahí está. Bueno, me salió un poquito menos. No importa. Me van a salir un poquito más grandes. Agarramos la puntita, la primera, que sale un poquito más feucho. No pasa nada. Estas son bien gordotas. Se puede estirar un poquito más y te va a salir un poquitito más, ¿eh? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Mirá. Vamos. ¿Eh? Jamoncito. Un quesito. Y esto vamos a ir, mirá, ya doblando. Y vos, a medida que ibas girando, lo vas, mirá, extendiendo, ¿eh? Entonces, de esta manera, ¿ves? Te va a quedar así. Esta, obviamente, porque agarré de la punta. Por eso me quedó medio manco, ¿sí? Pero, ¿se entendió esto, chicos? Perfecto. Esta es una. Hay otro método para hacerlos. Si lo querés hacer fetas, entonces que se vea también se puede. A ver, voy yo. Voy George. A ver, a ver, a ver. Voy George. Y si vos querés, te tiro otra, ¿eh? Sí. Si vos querés que se tienda un poquito más, se le hace una puntita a veces acá, mirá. Acá un cortecito, Marian. Acá un cortecito para que se pueda extender un poquito más. Ahí está. Esto es un queso generoso, ¿eh? Acá la producción pusieron un pedazo de queso. Te digo que está generoso, 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 ¿eh? Mirá. Ahí va, ¿eh? Miren. Miren cómo quedó. Ahí está, ¿eh? Ahí está. El quesito. Bueno, vamos. Vamos de a poco. A ver cómo viene ese cierre. Ahí está. Cortamos acá, ¿eh? Le abrimos un poquito, ¿eh? Sí, vamos a ver. Ya está, ya está ahí. Hace mucho que no decís que soy tu favorita. ¿Cómo la ves, amiga? ¿Zapo o no zapo? Mirá lo que es. Espectacular, ¿eh? Zapo, ¿eh? Zapo, zapo. Bastante bien, bastante bien. Entonces, mirá, ahí, en el centro. Estamos para ir a armar un borichito al... Voy a hacer otra, ¿eh? Mirá. Me entusiasme, ¿eh? ¿Qué haces, Gonzalo? Entonces, vas estirando, ¿ves? Vas estirando. Mirá, vas estirando. Y ahí te hace las mil vueltas, ¿eh? Y mirá, y de este lado lo escondés. Mirá cómo quedaron, chicos, estas. Miren. Y así. El que quiere lo puede hacer también de fetas solos. Te voy a mostrar. Ah, perfecto. Es así. Eso se ve un poco más. Entonces, vos lo ves así. Lo empezás a arrullar así. Jamón y queso. ¿Ves? Enfleta. ¿Eh? Ahí está. Entonces, ¿ves? Te queda así. El quesito. Este queso lo vamos a hacer. Ah, queda como enroscado, digamos. La haces un bien enroscada, claro. Esto, a gusto de pechere, como lo quieren hacer. Mirá. Y este te queda así. Mirá, este te queda así. Producción de masa. ¿Eh? Es otra posibilidad. Y si tenés con queso, esto es como que... Pero esa no es sorpresa. Esa ya sabés. Eso no es sorpresa. Porque a veces también está bueno, porque la gente no quiere muchas sorpresas. Pero si... Ya no queremos más sorpresas. Basta de sorpresa. Tengo una sorpresa para vos y vos no sabés si la sorpresa. Pero esta es una linda, María. Che, por ahí es una sorpresa. Si se asoma. Ahí sorpresa y sorpresa, ¿eh? Ojo. Ahí está. Bueno, último. Yo hago el último. Y ahí vamos. Ya estamos cerrando. Es importante esto de ir estirando de a poquito. Esto te va a permitir más vueltitas. ¿Eh? Entonces vos decís, ¿por qué el mío dio una sola vuelta y el vecino tiene más vueltas? ¿Sí? Bueno, porque se fue estirando y lo fue haciendo. Esto obviamente es caserito. ¿Eh? Ahí está. Pitacura cada vez mejor. Ahí está. Muy bien. Bueno, buenísimo. Esto, ¿sí? La vamos a pincerar con huevo. Sí. Esta mezcla a veces lo pinceran solo con huevo. Con huevo un poquito de leche, un poquito de crema, un poquito de sal. Bueno, esto es como el que vos tengas. Pero escuchá, Cari. Y... Nos quedan estas dos para hacer. Es una picardía. Completamos la fuente. Vamos a seguir la fuente. Sí, sí, sí. Muy bien. Y yo mientras voy, ¿eh? Pincerando. Y te voy a contar. Esto hay que esperar que duplique su volumen. ¿Eh? Otra vez. Es la tercera vez y es la última vez. La vencida. Es la vencida. Vos lo vas a hacer hoy a la noche para tener unas medialundas calentitos mañana a la mañana. En este momento lo pinceraste. ¿Verdad no duplique su volumen? Lo guardas en la heladera. ¿Eh? Y entonces, ¿eh? Le, le, le. Sí. Idealmente si lo puedes tapar mejor. Y... Pero tiene que tener un huequito. Porque si lo tapas acá, se te queda todo pegado. Ojo a eso, ¿eh? Entonces, eso, ¿sí? Al día siguiente te despertás antes de cepillar los dientes, prendés el horno para precarentar. Lo sacás un rato para que te recupere un poco la temperatura. Al hornito, en 20 minutos, 30 más o menos, ya tenés medialuna calentito. Es lo tuyo, Marian, ¿eh? Es lo mío, ¿eh? Muy bien te queda. Es lo mío, ¿eh? Te copaste. ¿Hiciste ya alguna vez? Este era el último. No, no, estoy acuerdando más por primera vez, pero me gustó, ¿eh? Sí. ¿Me gustó? Me gustó. Te quedan linda. Bien, te vas a hacer la última. Tomate un poquito de agua, yo te invito. Yo acá ya tengo. Larga, loco. Y le vamos a pincelar con amíbal, ¿sí? Azúcar y agua por partes iguales. Y mirá, mirá lo que es esto. Le vamos a pincelar para darle ese brillo. Ponele mucho, Cari. Le pongo un poquito porque como es medio salado, ¿viste? No, no importa. Pero mirá este brillo característico. ¿Qué tal, maestro? Pero estáis combinada. Diez salieron al final. Salieron diez, bastante, ¿eh? Muy bueno. Yo te digo que para doce sale perfecta.